Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, eh, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más Que con abuso siempre van, achanta bravucón y presta atención a la lección, pasa ya la hoja que te quedas atrás El respeto en esta página yo ya subrayé, que la mochila si no hay libro no te debe pesar Se valiente y no permita lo que vistes ayer, si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado Ay, ponte en su lugar, yo ya estoy a su lado, tú ponte en su lugar y el bravucón achantado Hey, chicos, la fuerza del valiente está en el corazón Se buscan valientes Se buscan valientes Hoy con valentía tiro yo para clase, no es justo que a mi compañero esto le pase No confundas una broma con llegar al desfase, hay que parar la situación bastante, ya se pasó Nuestra rima es con Van Dívan, no la vas a callar A que si me pongo delante, ya no vas a empujar Ya no estás solo compañero, no te va a pasar nada Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levanta Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado Ay, ponte en su lugar, yo ya estoy a su lado, tú ponte en su lugar y el bravucón achantado Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, eh, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo Hey, chicos, la fuerza del valiente está en el corazón Hey, chicos, la fuerza del valiente está en el corazón Se buscan valientes Se buscan valientes